Soy hermosa. Soy hermosa porque me siento hermosa. Me quiero y soy libre. Puedo ir donde quiera ir, donde me lleven mis sueños, mis aciertos y mis errores, sin que nadie tenga derecho a perseguirme por ello. Soy inteligente, eso lo voy a recordar siempre. Y puedo ser lo que irremediablemente me proponga ser. Puedo vestirme de blanco, verde, azul, corto, largo, normal o extraño. Puedo cambiarme el pelo, pintarme mucho, pintarme poco o nada. Nada, nada. Puedo salir con mis amigas o no salir. Y vivir la vida que quiera, de verdad, la que quiera. Puedo ser madre, madrastra o inclusive elegir no ser ninguna de ellas. No soy propiedad de nada ni de nadie, solo de mí. Porque soy poderosa, soy única y maravillosa. Soy la mujer con quien muchos quisieran estar al lado. Y no voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, trate de convencerme de lo contrario.